Ella es Chuchi, él es Chuy y yo soy Prisci Y somos amigos tuyos Ayer, 9 de septiembre, cumplió año Susy, cumplió dos años Vamos a ir a un restaurante que es pet friendly Lo único problema es que no hay menú para perritos, pero pues con un pollito se hace Esperamos que sepa rico la neta porque se ven muy bien las fotos A ver qué onda Así que igual pienso pedir, he perdido una, vamos a pedir variedad Vamos a pedir variedad, cuando llego a un lugar vamos a pedir variedad Siempre que vamos a un lugar pedimos de más y nunca nos lo acabamos Bueno, ahorita Susy se va a poner un vestido Ahorita la van a ver Se va a poner un vestido, nosotros ya estamos listos Ya nos vemos, ya nos vemos Bye Esto es mío Es de Chuchi, le vamos a quitar lo empanizado ahorita a ver cómo Es de Chuchi Es de Chuchi Esperando su pollito Pero Está muy rico La está viendo con coraje, ¿verdad? Sí ¿Ves? Me ves Nada, nada Más te vale marrana Pobre mi niña Está bien Ay, la quiere Oye Yo luego te voy a, voy a adoptar un gatito para ti Ay, qué hermoso Qué agusticidad, ¿verdad? Está fresco Ya regresamos y les tenemos nuestra opinión El restaurante se llama La Braveada 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 Y Susi lo aprueba Like Si le gustó, le gustaron un chingo las fajitas de pollo La verdad estaba muy rico todo Muy, muy rico Pedimos una hamburguesa ¿Cómo se llama la hamburguesa? Crucito Crucito Y había, y yo La micro También estaba la micro Pero la micro era de pollo Y la crucito era de carne Y la crucito traía doble queso amarillo Traía, eran pepinillos Cebolla Cebolla Tocino Ajá Y la verdad sabía muy, muy bien Sí, sí, estaba muy rica Recomendada Esa hamburguesa Las demás, pues, no las probamos Ya poníamos que pidamos todo Y también, él pidió un burrito Pediste un burrito de chicharrón Chicharrón no Fue mi peor error Estaba gigante O sea, la verdad estaba muy grande Y traía bastante queso Traía bastante aguacate Traía bastante chicharrón O sea, no estaba exagerado O sea Está muy rico Ah, y las papas O sea, era tanto que Pedimos papas también O sea, de que Papa pizza se llamaba Papa pizza No, muy ricas Y pues La Susi comió pollo Pedimos unas ¿Qué eran? Unas tiritas de pollo Ah, no, sí, tiritas Tiritas de pollo Estaban empanizadas Entonces nos tocó comernos lo empanizado Ni modo Nos tocó soportar Y luego Sí tenemos una queja Tenemos una queja Del restaurante Tenían un gato Que no era Dog friendly No me importa Y piensen lo que quieran Susi estaba viendo Y el gato de repente O sea Sí, alegruñado ¿Cómo se diga? Y sí, no era dog friendly Ese gato No, estaba bien bonito El gato El gato El chiquito Ay, a otro gato Ay, bien tierno Era un gato bebé Hasta a mí Que no me dan ganas De agarrar gatos Me dieron ganas De agarrar ese gato Cancelado La verdad No, es que La mayoría de ocasiones Siento que me van a rasgoñar Así que Recomendado 10 de 10 Muy recomendado Estuvo muy padre La verdad O sea El lugar muy bonito Muy bonito Te tratan muy bien La comida bien rica A ver ¿Qué dice Susi? ¿Qué opina Susi De la comida? Vence, saborea Mmm Bueno Ese fue Nuestro día 1 Recomendado Adiós Adiós Chuyu Chuyu Hola chicos El día de hoy ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al cine Vamos a ir al cine A ver La monja Y vamos a ir el día de ayer ¿No era la lonja? Qué mal chiste Ay no Íbamos a ir ayer Pero Alguien no quiso Ay pero porque Me iba a quedar sola Me iba a quedar completamente Me iba a quedar sola Hasta las 3 de la mañana Llegué a las 3 Me iba a quedar con Susi Pero luego Susi se pone a ladrar Y de hecho Anoche Empezó a asomarse por la ventana Y estaba ladrando Bien enojada Ay pero de repente Se alocaba Y yo le cerraba la cortina Y le decía Ya Esperamos Que la película Cumpla con lo que Pedíamos Las pasadas La neta O sea Si Pues de repente Se lo están O sea porque Todas son Son iguales Son de que Ay este el loco Se pasa el rojo Acaban de chocar Y aquí estamos Y ahora Te asustan de ¡Ah! ¡Ah! De repente sale todo De chingazo Supongo Que va a pasar lo mismo Supongo Así que Pues de repente Si te vas a sacar Un sustote Pero fíjate que Las películas del conjuro Por lo menos a mí Se me hacen muy chidas Ah pues son de las mejorcitas Fíjate que Yo O sea ya era Era por mí ¿Verdad? O sea de que Una ocasión Yo vi la del conjuro Creo que fue a las dos Y me empezaron a asustar A mi casa Cállate De verdad Yo me acuerdo que Estaba dormido Se me subió el muerto A la frigada Padre nuestro que estás En el cielo santificado Sea tu nombre Pero asustado Que estaba ¿Fue la vez que te gritaron? Sí fue la vez que Le gritaron en la oreja O sea pero pues yo Siento que yo estaba dormido No sé Pero me gritaron En la oreja Así o sea O sea de que Yo estaba así Acostado Y estaba viendo Y no creen que estoy manejando Ya me paré Entonces Yo me acuerdo que Yo estaba así acostado Con mi padre Y de repente O sea como que No sé si Si cielos abrió O fue mi sueño Que yo estaba así Sin poder moverme Y viendo como algo así Se acercaba a mí O sea así Se pasó por un lado Y era como una sombra Y pasó para el otro Y yo nomás así Y yo nomás así Y me acuerdo que De repente Nomás veo que Algo se para aquí Al lado mío Y no va a sentir Así la presencia Siento una presencia Señor Y siento donde Yo nomás O sea Pues ahí reaccioné Con el grito Te pudiste ya despertar Sí Pero no sé Si fue de verdad Si no Fue el diablo No Después de esta anécdota Tan espeluznante Vamos Al cine Ahorita les contamos Qué tal nos pareció La monja 2 La monja Nosotres de la mañana Yo te compré una cocona Que está bien sin gas Coca ¿Dónde compras coca? Ah vas a comprar Voy a comprar una cocona Ahí que está bien sin gas Ya Mira ahí va Dije compro coca sin mí Ya no voy a tomar coca Ya no hemos tomado coca Porque ya somos personas fitness No sé Bueno Ya nos vamos a bajar A ver qué onda Bye chicos Ahora Va a intentar Pelear con la máquina La verdad No tengo ninguna esperanza Contra esta máquina Si se puede Todo sea por Susi Sacamos peluches de aquí Se los vamos a Susi La verdad Ya no funcionó Perdimos 5 pesos Muchas gracias Muchacha que me dio bastantes Me dijiste señor Pero Por eso me molesté Sin embargo Lo compensaste con esto A mí se me hace que le gustaste Me dijo señor Nadie te da palomitas de más Nada más porque sí Soy muy guapo No es el problema Le dieron tantas palomitas Que se da el lujo de tirarlas A ti Es que se me caen Son demasiadas El refresco también estaba bien lleno Tuve que tomarle Excelente servicio Excelente servicio Muchacha Se me dijiste señor Neta Te pasaste Guau De verdad De verdad Me da pena Es un gran ser humano Va a recoger las palomitas Con los boletos Chicos No hay nadie Espósolos Ya valió Ya valió Ahí se ve la monja atrás La monjona La jamón ¿Cómo es la jamón? La jamón La jamón La jamón No te ves Lo hubiera visto en la casa Porque soy moreno Bye Bueno chicos No quiero prender flash Porque me voy a encandilar Así que se aguantan Y escuchan Voy a grabarles la película Para que la vean Bueno chicos Ya me voy Mi adiós Oh Oh Ya salimos De la película Ya estamos aquí En la casa ¿Qué opinas? ¿Qué opinas De la película? No La verdad Está bueno Dentro de lo que cabe Está muy bien Sí Está entretenida O sea Tiene Tiene todo O sea Parece más de acción No sé Poderes Y que eso Fuego Explosiones Explosiones Posesiones También Posiciones Incluso ¿Qué? No Sí está chida O sea A mí sí me gustó Ándale A mí también O sea Pues no me asusté Nunca O sea Nomás las que habíamos dicho Las asustadas Pero ya sabes O sea Ya sabes No es como que no sepas O sea Todo ya lo sabes Todo prácticamente Ya estás Entera Sí Sálvenme Estuvo padre Yo tuve que Taparme los oídos Porque Se escuchaba Súper fuerte Salí Derrotada De la película Ah Y luego salimos De la película Y de la nada Estaba súper nublado Y el aironazo Una cosa Una cosa Una cosa Estábamos En el cine Y luego De repente Andaban tres huerquillos Tres huerquillos Andaban Y luego Que uno Empieza O sea Estaba Tipo Andaba Un huerquillo De que Se Están las escaleras Están las escaleras Y luego Donde están las escaleras Estaba un ¿Cómo se llama? O sea Una cosa así Tipo como que Para que te agarres O algo así Y es plana Entonces El morrillo Se subió Que se sube Y que empieza Así a resbalar Luego que se para En esa madre Andaba parado Luego andaba Entre los asientos Así Brincando Entre los asientos Y luego se andaba O sea Se andaba saliendo Por la puerta De emergencia Abría la puerta Él y otro No Gritaban Estábamos No hombre O sea De verdad O sea Y al principio Estábamos bien felices Porque no había nadie Y llegaron Y llegaron Estas personas A bailar A bailar Sí Esto me puso ahí En medio Y me hubiera dicho Yo soy la monja Sí No Sí está Pero está chida Independientemente De esos niños Un like Un like Un like Esa fue Nuestra aventurilla El día de hoy A ver Qué más hacemos En la semana ¿Cómo están? El día de hoy Cumplimos Tres años Con siete meses Y Al día de hoy No salimos No salimos Porque estamos cuidando a alguien Tenemos visitas Tenemos visitas Al rato se las enseñamos Está comiendo ahorita Perrito encerrado Perrito encerrado Bueno ya no está comiendo Quiero entrar ya Bueno ahorita Pero Nos quedamos Dije Vamos a quedarnos Aquí en casa Pero le dije Vamos a hacer algo Algo bien Vamos a Comprar Cosas que nos gusten Yo Le dije Compramos unas papas O algo Estas paponas Estas paponas Que venden ahí Venden aquí Aquí cerca Una taquería Una taquería No son papas Y aparte le echan Carne de trompo Muy buena Y unas salsas Y queso Y saben roganas Salsa y queso Y saben muy bien Esta Taquitos Taquitos también Unas Unas papillas Papitas con creme salsa Papitas con creme salsa Y Sushote Un sushi Un sushi No puede Que malo Un cocón Ah si Un cocón Ustedes están recargados En el cocón Ya no voy a tomar coca Ya no hemos tomado coca Porque ya somos Personas fitness Vamos a ver una película Dijimos que vamos a ver Una película La película se llama Midsommar O como se pronuncie No se No se la verdad Porque no sale Midsommar No dice 18 más No podemos decir Consumo de Al Consumo de Contenidos Todo eso dice Ahí le pones Un pib Es un pib Sí La voy a tener que hacer Me ha visto más trabajo A ver que tal Dura dos horas y media La película No se Bueno Pris tenía referencias Pero Nunca la había escuchado De TikTok Yo vi Y en TikTok Siempre dan referencias Súper buenas Y también feas Al final Pero bueno Esperemos porque Nos costó 60 pesos La película Esperamos que esté buena La verdad sí, así que vamos a ver qué onda Y ahorita les traemos Un breve Una breve reseña Chicos, ya estaba acostado Viendo la peli Entonces ando despeinada Ya terminamos de ver La película infinita Duró Dos horas con treinta minutos Bueno, dos horas veinte Y la verdad No la vean Está muy Muy rara Sí, o sea, yo había visto que era una película Difícil de ver Sí, la verdad es muy rara Muy curiosa que estuvo la Muy curiosa que estuvo No, a mí no me gustó A mí tampoco En lo personal no me gustó Tiene escenas muy explícitas Muy demasiado explícitas Y escenas muy raras y explícitas Así que Tenga cuidado cuando la vean Tengan mucho cuidado Sí, no Que no haya niños Que no haya nada De preferencia no la vean O sea, para qué Si gustan verla Ahí está 60 pesos Pierden Dos horas Dos horas y Veinte minutos Veinte minutos Así que Ahí estamos Nos vemos Cuídense mucho A dormir traumados Bye, bye A soñar cosas feas Adiós Adiós Yuki Diles adiós Adiós Adiós